Bienvenidos amigos, bienvenidos, esto es Gol por Gol América por la pantalla de Fox Deportes. Les saluda Neptali Valle, como siempre es un gusto poder estar con ustedes en este que no es un jueves cualquiera. Es un jueves con mucha actividad de fecha FIFA en Sudamérica, una nueva jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Comienza la fecha con cuatro partidos, mientras que en la región de CONCACAF continúa la acción de la Liga de Naciones. Además surgen noticias con respecto a algunos equipos en algunas ligas, en fin, pónganse cómodos porque tenemos un programa muy completo con información que a usted le va a interesar. Para compartir todas esas noticias y mucho más me acompaña Felipe Valencia. ¿Cómo anda Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien amigos que nos acompañan en una nueva edición de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes? Ya lo dijiste, un día interesante, mucho que hablar. Acaba de decir Chivas, Gago no sigue más como entrenador del Guadalajara. Para que vean ustedes, Gustavo Martínez no vende humo muchachos. Cuando Gustavo habla es porque se sabe y se sabía. Además, en el comunicado, ¿eh? Dijeron. Le expresó a la directiva su deseo de regresar a Argentina. Uno más uno siempre va a ser dos. Gareca se peleó con la prensa. En Centroamérica, Motagua ratificó de alguna manera extraoficial la continuidad de Diego Vázquez. Y hay actividad de la Liga de Naciones de CONCACAF que siempre, siempre deja cosas interesantes en el tintero. Sin duda, y bueno, como es un programa con mucha información, pues no perdamos tiempo. Metámonos de lleno a las noticias, a la información, a la previa de los partidos. Comencemos con la Liga de Naciones de la CONCACAF. Veamos cuáles son los partidos programados en la Liga A, que es el máximo circuito de esta competencia. Recordemos que están divididas en tres ligas. Bueno, en la Liga A, en la fase de grupos, la jornada número tres tiene tres partidos este día. Guayana francesa recibiendo a Honduras, Cuba jugando ante Trinidad y Tobago y Nicaragua enfrentándose a Jamaica. Esos son los tres partidos programados para este jueves en la Liga de Naciones. Este viernes hay otros tres duelos. Sí señor, Guadalupe que le ganó a Surinam va a enfrentar a Martinica. La propia Surinam podría asestar un golpe de gracia. Ojo con este partido, de verdad, ojo con el Surinam frente a Costa Rica. Esto en el Caribe, por supuesto. Y Guyana, no confundir con Guayana, ni con Guayana francesa. Esta es Guyana, enfrentará a la selección del Profetena. Esos son los partidos que se van a desarrollar en la Liga A de esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Bueno, metámonos de lleno al grupo que tiene acción este día. El grupo donde está Honduras, Jamaica, Nicaragua. Vamos con ello. Y justo compartimos declaraciones de Reinaldo Rueda en la previa de este partido. Menciona algo que le genera preocupación y es el difícil momento que viven sus jugadores, los legionarios y también incluso algunos de la Liga local. Escuchemos lo que dijo Reinaldo Rueda en la previa de este duelo contra Guayana francesa. Bueno, creo que es la dificultad que hemos tenido este semestre con todo lo que están sufriendo nuestros jugadores en las ligas del exterior, de no lograr una buena actualidad, de no lograr una buena continuidad. Ustedes vieron un choco anteriormente en España que no. Ahora vino un equipo que le cuesta trabajo. Todos están pasando dificultades, ¿no? Ayer varios no fueron titulares o esta última jornada. Varios de los que son legionarios no estuvieron de titulares por uno u otro factor. Y bueno, toda la situación de acá de la Liga Nacional. De modo que el tema es afrontarlo, afrontarlo y jugarlo. Afrontarlo y jugarlo, confiar en las condiciones de los jugadores, en ese plus especial que colocan ellos cuando están con la selección nacional, ¿no? Que hay que imponerse por encima del momento que están pasando con sus equipos. Creo que esa es la exigencia de ser convocados y de ser tenidos en cuenta en la selección. De modo que ahora, como les decía yo anteriormente, lo único que hay que es quererlos, apoyarlos, respaldarlos, generar un entorno positivo en torno a la selección, al momento de los jugadores, es lo que tenemos, es lo que ha dado la tierra. Y apoyarnos, apoyarnos entre todos, porque esto es de todos nosotros, ¿no? Siempre va a ser la presión de salir a nivel internacional con la camiseta de la selección, siempre va a ser altísima, independiente del rival con que se juegue. Y más con el tema, como decía el colega anteriormente, ¿no? El resultado adverso acá en calidad local contra Jamaica. Creo que esa es la exigencia de selección nacional, es la exigencia de la competencia. Y el grupo es consciente de eso. Ahora, eso es lo que tenemos que colocar sobre la cancha. Bueno, exigencia, apapachos, cariño, presión, de todo tiene el equipo de Rueda, pero lo que no tiene son muchos triunfos fuera de territorio hondureño. Para platicar del panorama de la H, más grande de toda Centroamérica, saludamos a Faisal Richmaui, nuestro experto en fútbol centroamericano. Faisal, gusto saludarte. ¿Te convence lo que dice Rueda previo a un partido extraño por las condiciones del rival y previo a una gran final ante Jamaica en Kingston? ¿Cómo estás, Faisal? Gusto saludarte. ¿Cómo les va, compañeros? Felipe, Nepta. Bueno, no, sorprenderme no me sorprende. No creo que diga mentiras tampoco, Rueda. Si ustedes se fijan en el uno por uno de los legionarios de Honduras, ninguno viene o muy pocos vienen en particular. En un momento, Rigoberto Rivas venía de una lesión, que ese era el más habitual, recién empezó a volver, no de una lesión, perdón, de no hacer pretemporada. Brian Roches, regular, chocolosano, el otro día salió abuchado en un partido con el Santos. No es fácil la actualidad de varios jugadores importantes de Honduras jugando en el extranjero. A eso agregarle que hay algunos también del ámbito local que están en esta selección, pero que tampoco están particularmente bien. Entonces, estamos ante un contexto en el que yo creo que de todas maneras se le debería de ganar a la juguana francesa, pero si a Honduras, ya lo hemos dicho antes, no le está sobrando nada desde hace ratos, mucho menos en este momento puntual, sin Luis Palma, sin jugadores que vengan con envión, que vengan con alguna racha de 5 o 10 partidos jugados seguidos en el extranjero, metiendo goles. La verdad es que no los hay. No dijo ninguna mentira en ese sentido el profe Rueda. Ahora, después se analizará lo que se haga dentro de la cancha. Después nadie te va a preguntar cómo vino aquel, cómo vino este, cómo vino el otro. No, se le tiene que ganar a este equipo a Guyana francesa. Se le tiene que ganar, pase lo que pase, se le tiene que ganar y después te vas a jugar, ya lo dijeron ustedes, una gran final contra Jamaica. Ya lo adelantaste, Faisal, pero solo para recalcarlo y dejarlo claro, más allá del nivel de los jugadores en sus equipos, de las ausencias, incluso podemos mencionar, no está Kioto, que es uno de los que un mejor momento pasa. Es el legionario con más goles de Honduras en 2024. Luis Palma, que no está tampoco, ya vamos a hablar de Luis Palma. También incluso del cambio de sede de última hora, de CONCACAF, que no va a ser en una ciudad, sino que va a ser en otra, etc. Más allá de todo eso que se pueda señalar, incluso el tema físico que señaló Rueda también en la conferencia de prensa, hoy no hay excusas para Honduras, ¿no? No, no, no. Ningún tipo de pretexto, por más que la cancha sea malísima también, que por cierto, es una cosa increíble que CONCACAF, aquí en Honduras nos ha castigado un par de veces el estadio, que entendemos no es el Camp Nou, entendemos que nuestros estadios no son el Bernabéu, pero no ha permitido que se juegue en algunos escenarios en Honduras, en Copas Internacionales, también a nivel de clubes, porque no están aptas. Y vayan ustedes a darse cuenta de dónde va a jugar Honduras hoy cuando vean el partido, que ese es un partido para que juguemos en nosotros con nuestro grupo de amigos, para que juguemos nosotros la potra de los aleros. Ese es el escenario donde va a jugar Honduras hoy. Se van a dar cuenta y se va a dar cuenta el público cuando empieza a rodar la pelota. Cosas raras, pero de todas maneras no habrá ningún pretexto. A Guyana Francesa se le tiene que ganar. Atención que hay un antecedente peligroso rumbo a una Copa Oro en la que el director técnico era Jorge Luis Pinto, que este equipo nos ganó una vez. Y después Honduras vino a jugar al Olímpico y con una gran actuación de Ani Nahar, el único sobreviviente de aquella selección, si no me falla la memoria. Honduras terminó remontando aquel partido, pero fue tremendo susto el que nos pegó Guyana Francesa. No nos vayan a pegar otros. Espero que no. Y hay otro antecedente incluso, cuando se enfrentaron en la Copa Oro de 2017, ya el torneo de la Copa Oro, el partido terminó 0-0, pero después Honduras ganó en la mesa. Porque alinearon a Florez Malouda, entendió Guyana Francesa. Bueno, nosotros no estamos afiliados a la FIFA, ¿por qué le vamos a seguir las reglas? Y pusieron al internacional francés. Faisal, dentro de todos los números de rueda como visitante, o mejor dicho, fuera de territorio hondureño, no son los mejores. Creo que hoy el mayor rival de Honduras es esa mentalidad fuera de las fronteras catrachas que ha afectado el rendimiento del equipo. Bueno, la mentalidad de hoy, yo estoy seguro que no da por bueno el empate. La mentalidad de hoy es que tienen que ganar. O sea, no hay muchas vueltas. Estamos hablando de Guyana Francesa. Estamos hablando de Guyana Francesa, y a Guyana Francesa se le debería de ganar en cualquier campo de juego en donde nos enfrentemos. Y considerando también el último, el contexto último de que Honduras perdió contra Jamaica, y que ya la situación es aprieta. Las matemáticas, los números no dan si Honduras no le gana a este equipo. Le tiene que ganar si quiere seguir vivo en la lucha por estar en la siguiente fase. Tal cual, así está el asunto. Para Honduras no hay un mañana. Es cierto que muchos ya están viendo esa visita contra Jamaica, y justo lo comentábamos ayer acá en el programa. Pero lo primero es ganar estos tres puntos, porque si no ganan los tres puntos de este día, ya la visita a Jamaica tendrá poco sentido. Más adelante, justo vamos a hablar de ese duelo que tiene Nicaragua contra Jamaica, porque también es un partido que interesa en el grupo. Honduras tiene que aprovechar que justo entre esas dos selecciones se van a quitar puntos para volver a meterse en puesto de clasificación, porque en este momento el equipo Catracho está en el tercer lugar de la tabla. Y recordemos que solo los dos primeros puestos avanzan a los cuartos de final de esta Liga de Naciones de la CONCACAF. Y justo vamos con eso, Felipe, declaraciones. Justo, vamos a escuchar uno de los partidos que podrían decidir este grupo en Liga de Naciones. Escucharemos las declaraciones de Marco Antonio, el fantasma Figueroa, director técnico de Nicaragua, quien brindó declaraciones en la previa al partido ante Jamaica por la Liga de Naciones. De todos los enfrentamientos oficiales que hemos tenido, creo que este es el más complicado, el más complejo que vamos a enfrentar el día de mañana. ¿Será que puede escuchar lo que dice el fantasma Figueroa? Que tiene un nombre importante, un solo jugador, creo que es más que, me refiero en cuanto a poder económico de lo que cuenta su carta, es más que toda la selección nuestra, me refiero a Antonio, que juega en el West Ham United, muchos en la segunda división de Inglaterra, otros en Estados Unidos, es decir, tienen una selección fuerte, tienen una estructura de jugadores físicamente muy imponente. Pero trataremos de hacer un partido inteligente, como hemos venido trabajando hace muchos años, aunque ustedes no lo crean, no sé si ustedes han sacado algunas estadísticas de todo lo que ha sido este proceso. Hay jugadores que con nosotros han tenido más de 16 microciclos y hay algunos que han tenido todos los microciclos y eso es importante para nosotros, la continuidad que le hemos dado al proyecto y gracias a eso hemos tenido los resultados que hasta la fecha llevamos. El ánimo es bueno, los jugadores, como ustedes saben, los únicos que llegaron tarde a la concentración fueron los cuatro que vienen de afuera, Rodríguez, Moreno, Belli y Montes. Ellos llegaron dos días antes nomás. A ellos se les va a considerar para el inicio del partido de mañana, vamos a ver, vamos a valorar el día de hoy, su recuperación, el día de mañana su recuperación y si están en condiciones, por supuesto que vamos a tratar de contar con los cuatro si se pueden, en la parte futbolística, ninguna de las dos, en la parte futbolística es la que nos va a dar el triunfo. En la parte mental, ellos también están fuertes, están como nosotros los hemos preparado para este partido. Futbolísticamente es la parte más importante de la preparación, porque si ellos están finos, si ellos están bien, si ellos están rápidos, me refiero a mis jugadores, vamos a hacer un buen partido. Creo que la gente se puede ir preparando para ver a una selección que va a hacer un buen fútbol y que va a tratar de ganar el partido. Esa es la idea nuestra, ganar el partido. No vamos a entrar a defender el partido. Si ellos no nos ganan es porque van a ser mejores, pero no nos van a ganar si nosotros no atacamos. Entonces, nos vamos a buscar, nos vamos a presionar y nos vamos a tener el error de ellos. El mensaje es claro, se va a salir al terreno de juego a ganar el partido, por lo que está en juego, que es el liderato del grupo en esta Liga A, de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Faisal Reismaui, te saludamos nuevamente y hablamos de la previa de este duelo. Ambas selecciones llegan con cuatro puntos y están compartiendo ese liderato, así que es un partido directo por el primer puesto del grupo. Para Nicaragua, Faisal representa uno de esos partidos que tanto se viene esperando en los últimos años, porque acá principalmente, en Gol por Gol América, en Fox Deportes, hemos aplaudido el ascenso futbolístico de la selección pinolera, que ha conseguido grandes resultados, pero llega el momento de la verdad, Faisal, en un partido donde de verdad se pone a prueba ese ascenso que ha tenido el equipo nicaragüense. Sería como hablar de una graduación, ¿verdad? No estoy diciendo que si pierde Nicaragua es que no ha crecido. El fútbol nicaragüense ha crecido a nivel club y a nivel selección. Ahora, ganarle a Jamaica, este partido que se le viene, que Jamaica es una selección ya demostrada poderosa, en CONCACAF poderosa, ganarle a Jamaica representaría demostrar que ha dado un salto de calidad que le permite competir con los equipos más importantes de la confederación, pero no solamente eso, casi, casi que meterse a la siguiente fase de la Liga de Naciones, lo cual también sería mega histórico para el fútbol de Nicaragua. No vayan a creer que estoy haciéndole porras aquí a la selección nicaragüense, pero yo creo que puede hacerlo. Yo creo que tiene equipo que le puede dar batalla a esta selección jamaiquina que todavía colectivamente le falta, que depende mucho de las individualidades, que son muy fuertes y que a veces le sacan los partidos adelante, como le sacaron adelante el juego contra Honduras en el Nacional, pero que es un equipo que tiene algunas fragilidades, que en una buena noche, con estos jugadores que estamos viendo acá, Bayron Bonilla incluido, Matías Bailey, Checo Montes, Harold Medina, jugadores talentosos los que tiene Nicaragua. Ese medio campo de Nicaragua no es nada despreciable. Yo te digo, hoy es un partido para que se gradúe Nicaragua, para que termine de dar el salto de calidad que creemos que puede dar y para que se meta históricamente en una siguiente fase, en unos cuartos de final de la Liga de Naciones. Lo dicho, Faisal, sería un partido consagratorio para el proyecto del Fantasma Figueroa y te quiero preguntar por el nombre que mencionaste, porque es un jugador por el que tengo debilidad futbolística. Bayron Bonilla regresa a la selección. ¿Qué tan de influencia crees que pueda tener en un partido clave para la selección pinolera? Bueno, quizás por eso el Fantasma Figueroa también, Bayron, decidieron que este era el mejor momento para volver. Imagínate el regreso triunfante que sería de Bayron Bonilla hoy, meter un par de goles contra Jamaica y darle la victoria a este equipo. Mira, yo creo que Bonilla puede gravitar. Es un jugador que lo vemos constantemente en Real Estelí, como marca la diferencia, tanto en Liga como en Copa Centroamericana y definitivamente puede gravitar con la selección nicaragüense porque, entre otras cosas, cuando él estuvo en Nicaragua lo hacía bien. Era un jugador diferencial. Esperemos que hoy lo pueda hacer también por el bien de la selección pinolera, por el bien de este proyecto. Vamos a ver si sale titular. Yo calculo que va a ser titular. Calcularemos que no va a ser suplente, que va a salir de entrada. Y bueno, a partir de ahí estaremos a la expectativa. Sin duda, la verdad es que es uno de los duelos esperados en esta jornada número 3 de la fase de grupos de Liga de Naciones y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Mañana aquí en Gol por Gol América tendremos todos los detalles de lo que nos deja el duelo. Quiero conocer sus pronósticos sobre estos dos partidos que creo que son los que van a definir el camino de este grupo con respecto a quienes superan la fase de grupos. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Felipe. Bueno, Honduras 2, Guayana Francesa 0. Me gusta el resultado. Doblete del Chocolosano. Se va a hacer así para que no se olvide quién es el capitán. Que gana Honduras. Gana Honduras. Y esta noche, Nicaragua, noche de Nicaragua por supuesto, consagra el proyecto de Figueroa 2 a 1 sobre Jamaica. No me preguntes a los anotadores, pero yo siento que Bayron Bonilla algo puede tener que ver. En ese escenario que nos muestra Felipe, Honduras llegaría a 6 unidades, Nicaragua llegaría a 7 puntos y Jamaica se quedaría con 4. Vamos al escenario de que ese partido entre Jamaica y Honduras en la jornada número 4 sería una final en todo el sentido de la palabra. Para Faisal Rizmawi, ¿cuáles son los resultados en estos dos partidos que mueven esa parte alta de la tabla? Yo creo que la noche de hoy es noche centroamericana. Yo creo que hoy va a ganar Nicaragua en un partido histórico y yo creo que hoy va a ganar Honduras. Estoy un poquito más seguro de la victoria de Honduras, no porque Honduras esté en un gran momento, sino porque el rival lo permite. Y estoy un poquito menos seguro, porque Jamaica es Jamaica, Jamaica puede ganarle a Nicaragua también de la victoria nicaraguanse. Pero yo creo que hoy va a ser un partido para que Nicaragua dé ese gran paso y haga historia. Bueno, mismo escenario de Felipe entonces, Honduras quedaría en el liderato, bueno, corrijo, Nicaragua quedaría en el liderato con 7 puntos y Honduras en el segundo lugar con 6, Jamaica en el tercer puesto con 4. Yo creo que gana Honduras, coincido en ese detalle, pero creo que en Nicaragua tendremos empate. Yo colocaría el empate en ese partido. En ese escenario, Honduras pasaría el primer lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos, Jamaica y Nicaragua se quedarían con 5 unidades y todo quedaría pendiente para la última fecha. En la última fecha, Jamaica recibe a Honduras y Nicaragua jugará como local ante Guayana Francesa. Así que Nicaragua se juega mucho. Si hoy Nicaragua no pierde, se los aseguro, Nicaragua va a avanzar. Con el hecho de no perder, incluso con el empate, si no pierde hoy Nicaragua, yo lo veo en los cuartos de final de esta Liga de Naciones. Así está el asunto. Faisal, nos vamos a mantener contigo porque también tenemos que hablar de la Liga B y hoy juega la selección del Salvador. Así que nos esperas un poco. Nos preparamos justo para ir a la pausa. No se despegue de la pantalla de Fox Deportes. Ya volvemos con más aquí en Gol por Gol América. Y continuamos con más de Gol por Gol América. En el contexto de la Liga de Naciones hay un nombre que en Honduras se menciona tanto por fans como por detractores. Y ese es el nombre de Luis Enrique Palma Oseguera que el día de ayer se despachó con un hat-trick en un partido amistoso entre el Celtic de Escocia y un equipo de la Primera División de Irlanda. Por eso quiero saludarte nuevamente, Faisal Rich Maui, para que me contes tu opinión al respecto de esto que hizo Luis Palma. Ha generado bastantes opiniones, tanto positivas como negativas. Otros dicen, hey, eres del Azteca. No sé qué opinión te merece que el hondureño que no fue convocado por Reinaldo Rueda pues se haya lucido en un partido amistoso con su club. Habría que ver también cuál era el nivel de ese partido amistoso. Viendo el resumen de lo que fue, tampoco vamos a decir eso. Es un partido de muy baja exigencia. Qué bueno que hizo los tres goles. Quizá para eso son estos amistosos, para que un jugador como Palma, que viene muy mal, pueda retomar un poquito de confianza. Está totalmente marginado del once titular de su club. No entra ni siquiera de cambio. Muchos partidos se quedan desde la banca, lo cual significa que está totalmente marginado. Y él ha sido, según entendemos, el que solicitó a Reinaldo Rueda no venir a esta convocatoria porque sentía que había perdido su lugar en su club y lo quiere recuperar. Lo dijo él en la conferencia de prensa post este partido amistoso en donde habló con un periodista y él expresó que quería estar al nivel de lo que era el Celtic. Quería recuperar el terreno que perdió cuando recién llegó la temporada pasada. Entonces, no hay mucho más que decir. Luis Palma prefirió no venir a la selección en esta ocasión. Eso es lo que sabemos. Prefirió no venir. Quiere recuperar su puesto en el Celtic. Quiere retomar su nivel. Ahora, el amistoso, qué bien. No me asegura nada y no me dice nada. Pero qué bien que metió tres goles en un amistoso si eso le sirve para ganar confianza. Correcto. No es público eso que señalabas, pero sí uno lo interpreta y coincido totalmente contigo. Yo creo que fue la comunicación entre el director técnico Reynaldo Rueda y Luis Palma para no atender este llamado, para no estar en esta fecha FIFA con Honduras. Eso yo lo podría entender, Feisal, si los partidos de Honduras fueran amistosos. Yo te entiendo que solicitas permiso para no ir en una fecha FIFA porque querías recuperar tu puesto en el equipo y está bien. Pero tomando en cuenta lo que se juega a Honduras en esta fecha FIFA, Feisal, no sé, a mí esa decisión me hace ruido. A mí me hace ruido también porque lo que nos estamos jugando es importante, es el prestigio, es la posibilidad de estar en siguiente ronda. Yo creo que también estamos ante una generación de futbolistas que piensan diferente y actúan diferente. Estamos ante, y hay que reconocerlo, es una realidad. Así como hablamos siempre y hacemos las comparaciones de las camadas de antes en talento con las camadas de ahora, yo creo que también en asunto de actitud en la adversidad también hay diferencia entre las camadas de antes y las de ahora. Ahora, jugadores que te piden no ser convocados porque no se sienten bien. No sé cuánto pasaba eso hace unos 20 años en el fútbol hondureño con los grandes referentes que alguna vez tuvimos. Ellos venían a la selección sí o sí. ¿Verdad? Y por eso es que, entre otras cosas, Honduras al menos logró dos clasificaciones a dos copas del mundo consecutivas. No me pone contento la decisión de Luis Palma. En realidad, yo creo que, aún estando en el 50% de su nivel, uno prefiere a Luis Palma que a un jugador del ámbito local. Esa es la realidad. Y aún estando en un 50% de su nivel, Luis Palma siempre te marca una diferencia, siempre te mete alguna asistencia de gol, siempre te mete algún centro peligroso. Yo creo que nos hubiera venido bien tenerlo y es una lástima que no sea así. Bueno, sobre todo tomando en consideración que se le ha caído a rueda por región Chirinos y ha apartado a Rommel Kioto de las convocatorias. Vamos a dejar el tema de Honduras de momento porque juega la selección del Salvador por Nations League, esto en la categoría B. Ha brindado declaraciones el médico Luis Rodríguez hablando del estado físico de los jugadores previo a este importante cotejo del día de hoy. Escuchemos. Este día pues al ver la situación de Ezequiel Rivas que ya venía con una molestia desde su viaje a Estados Unidos, le tomamos una ultrasonografía aquí en San Luis en la Granadina y la cual pues mostró que tenía una inflamación del tendón de Aquiles. Esto pues se ha llamado como una tendinitis por el esfuerzo que ha tenido y porque no ha tenido reposo. Al momento pues si bien es cierto es una lesión que no es grave ¿verdad? Pero sí lo imposibilita para jugar los dos partidos ya que necesitará alrededor de 15 días de reposo absoluto para que pueda recuperarse al 100%. Aparte de Ezequiel ¿existe algún jugador que tenga alguna maldad? Sí, tenemos otro jugador que en el momento se queja de mucha sobrecarga muscular a quien también le hemos realizado una ultrasonografía este día lo cual mostró que no había lesión alguna ni tampoco presencia de edema ni de líquido pero que por precaución pues lo estamos tratando como tal como si fuera una lesión de descarre y pues tenerlo listo para el día de mañana el juego. ¿Estamos listos el paso actual a excepción de Ezequiel? Sí, a excepción de Ezequiel pues donde más jugadores están al 100% para estar a las órdenes del profesor Doninho. Perfecto, entonces solo se confirma una baja para la selección de El Salvador que es el caso de Ezequiel Rivas no estará disponible para el primer partido de los dos que tendrá en esta fecha FIFA contra la selección de San Vicente y las Granadinas. El Salvador por ahora con paso perfecto dos partidos y dos triunfos busca mantener su paso perfecto para ascender a la Liga A y también a clasificar a la próxima Copa Oro. ¿Qué dijo David Dóniga el técnico de la Select en la previa del juego de este jueves? Lo escuchamos a continuación. Tras el entrenamiento de ayer ya en San Vicente hoy hemos podido trabajar con tiempo suficiente para preparar el partido además conociendo el estado y las condiciones en las que se encuentra y a todo listo para mañana. Es del rival y la otra pregunta sería ¿cómo se podría el tiempo? El rival le conocemos bien nos enfrentamos hace poco no tiene ninguna presencia significativa aparte de Kyle Edwards que se incorpora que no estuvo en los partidos de septiembre y tenemos claro tanto cómo defienden y cómo atacan y dónde nos pueden hacer daño por lo cual preparados para ello también sabiendo que tienen puntos débiles que podemos atacar y desde ahí poder sacar el partido adelante nosotros en las mejores condiciones por los chicos preparados por los chicos con muchas ganas deseando poder brindar esa primera victoria a esta ventana. Profe es importante esta semana para la selección dos temas importantes ascenso a la Liga de Naciones y la posible clasificación a Copa Oro y paso a paso la clasificación al Mundial. Eso es con humildad paso a paso primer enfrentamiento de mañana por supuesto con todas las ganas de obtener los tres puntos que nos pueden dar un paso muy importante en ese progreso hacia el ascenso a Liga y la Copa de Oro teniendo en cuenta que es un regalo directo y que le dejaríamos a cinco puntos y que nada a trabajar para sacar eso adelante y venir a jugar los tres puntos mañana. ¿Y el mensaje siempre para los aficionados cuál sería? Deseando que disfruten de un gran partido de una victoria y de volver a sacarles una sonrisa por el jugador selecta. Bueno, así que la selección del Salvador visita a San Vicente y las Granadinas por esta Liga de Naciones en su categoría B. Por eso vale la pena platicar del panorama de la selección de Donegan que lo está haciendo muy bien pero tendrá un rival más o menos complicado. El otro día le ganó a Belice tres goles contra cero. Faisal Richmaui para el Salvador parece ser todo ilusión. Este partido podría acrecentar todavía más ese sentimiento. ¿Qué opinas? Bueno, no sé a qué ilusión te referís exactamente mi querido Felipe porque... A ser negra la categoría A hombre. Bueno, esa es una obligación diría yo. Te digo la verdad. No me gusta decir la palabra mucho obligación. Lo hemos discutido incluso con Nepta muchas veces acá el término obligación obligación en el fútbol pero para mí el fútbol salvadoreño tiene una obligación histórica de estar por lo menos entre las mejores 12 selecciones de CONCACAF que en este momento no lo está según Ranking FIFA no está en el top 10. Yo creo que el Salvador va a sacar adelante estos partidos contra San Vicente no digo que será fácil no creo pero sí creo que tiene con qué sacarlos adelante. Ha demostrado este equipo que en los partidos a modo los partidos que jugó hasta ahora pues los supo sacar adelante aunque por momentos se le complicara. El asunto es que el Salvador es siempre caótica otra vez más lo volvemos a mencionar el tema de los hermanos Hill que están peleados con el entrenador que no han venido a la selección particularmente Brian Hill que es el mejor delantero que tiene el fútbol salvadoreño en este momento tienen un montón de temas por resolver en el Salvador y ni hablar de lo institucional que ese ya es un tema muchísimo más engorroso el Salvador por ahora lo que tiene que hacer es ganar tiempo ¿qué es ganar tiempo? ganarle a San Vicente sacar adelante estos dos partidos cumplir con la obligación de estar en la Liga A y después de eso que el entrenador el profe Doniga se siente que levante el teléfono y que empiece a llamar a los que tiene que llamar a los Hill a Zabaleta a Roldán parecemos disco rayado pero es la realidad a todos los jugadores que podrían fortalecer esta selección salvadoreña y realmente darle alguna posibilidad de soñar con el Mundial 2026 porque con cómo está ahora a lo único que puede aspirar es a ganarle a San Vicente y estar en la Liga A ahora Faisal consideras que se está perdiendo tiempo pensando en esa preparación de cara a las eliminatorias porque este tipo de partidos podrían justo ir amoldando el proyecto como tal pero con todas esas piezas que mencionabas que por una u otra razón no están en este momento en la selección ¿se está perdiendo tiempo en la selecta? si se pierde tiempo que no le sobra a El Salvador porque si vos tuvieras a todos tus elementos hoy puestos en el equipo pues ya lo vas conformando de cara a la eliminatoria ahora vas a tener que salir avante temporalmente sin ellos y después ver si los incorporas ¿verdad? que sería un tiempo que de gratis lo desperdiciaste estoy de acuerdo o sea se está perdiendo tiempo en el fútbol de El Salvador como se ha perdido desde hace mucho y como no se han aprovechado oportunidades desde que se despidió a Hugo Pérez por una mala racha de partidos no ganados hasta que vino de la barrera que no soportó ni un año y se fue a los meses y a hoy con el profe Doniga hay mucho es muy caótico el contexto del fútbol salvadoreño es muy difícil estar ahí dirigir ahí es muy difícil ser entrenador es muy difícil ser jugador y es mucho más difícil cuando no todos reman para el mismo lado bueno atentos entonces así está el asunto yo coincido que El Salvador va a ganar incluso los dos partidos más allá de que lo va a jugar como visitante aunque uno va a ser administrativamente local las cosas que tiene con Kaká pero los dos partidos van a ser en San Vicente y las Granadinas y yo creo que El Salvador se los va a arreglar para cosechar los seis puntos y con ello llegar a 12 puntos y ya habiendo incluso vamos a tener que sacar la calculadora para ver si ya incluso asegura matemáticamente lo que desea que es el ascenso y clasificación a la Copa Oro sí tiene que ganar El Salvador si gana se clasifica está muy bien posicionado en la tabla no tiene no tiene mayores apuros pero bueno tiene que sacar los puntos perfecto Faisal como siempre es un gusto que nos acompañes mañana estaremos nuevamente en contacto contigo para hablar de lo que nos dejen los partidos de hoy y también para hablar del juego que tiene mañana Costa Rica del partido que tiene Guatemala todo sobre las elecciones centroamericanas en esta Liga de Naciones como siempre un gusto Faisal abrazo compañeros el gusto siempre es mío teníamos el contacto con Faisal Richmaui nosotros nos tenemos que ir a una nueva pausa pero no se despeguen cuando retornemos hay novedades del fútbol centroamericano torneo de copa en Costa Rica y también actualidad con el Motagua ¿sigue Diego Vázquez en el banquillo azul o no? le confirmamos el tema al volver aquí en Gol por Gol América si bien es cierto estamos en una fecha FIFA y eso significa que el fin de semana pues no habrá actividad en varias ligas en el mundo incluyendo algunas ligas de Centroamérica sin embargo hay unos torneos que no se detienen en Costa Rica han tomado la decisión de darle más seriedad y seguimiento al torneo de copa con el detalle de que los partidos se vienen desarrollando justo en las fechas FIFA y eso implica que los equipos de repente no cuenten con seleccionados pero esa es la idea que siga existiendo fútbol y justo a mitad de esta semana se están desarrollando las semifinales de la copa de Costa Rica veamos que sucedió en una de las llaves que ya culminó Santos de Huápiles enfrentándose a la liga deportiva al ajuelense aquí las acciones del partido error en la salida Felipe y mira estuvo cerca al ajuelense del 1-0 lo tuvo lo tuvo de verdad que lo tuvo al ajuelense pero creo que no hubo decisión al momento del recorte igual termina cometiendo infracción el atacante aquí en la reiteración de la jugada si la verdad es que hubo no sé un exceso de confianza acá lo tuvo Santos de Huápiles mira que de verdad el arquero fenomenal pero hay que decir los Santos de Huápiles no sé cuándo se va a encontrar con una oportunidad tan grande de eliminar al ajuelense en un torneo oficial como esta sabemos que Costa Rica tiene una enorme cantidad de jugadores de al ajuelense convocados y otros que no estaban por temas de molestias musculares y demás en un cuadro alternativo pero mira el centro que se mandó Celso Borges en esta cerca y nada más al ajuelense es un genio Celso Borges maneja 5 idiomas te cuento ah mira no sabe de todo Celso por eso le dicen Don Celso el excelso Borges mira que centro mandó el 5 y eso fue ya en el cierre del partido sigue cerca al ajuelense y si quedábamos 0 a 0 ¿qué pasa? nos íbamos a la tanda de los penales y en los penales Moreira se hace grande el portero la liga deportiva la ajuelense se clasifica a la gran final tras superar 5-4 en penales al Santos de Huápiles eso significa que al ajuelense sigue invicto sigue invicto en liga en copa centroamericana en copa este es el muy a mi pesar es el mejor equipo de centroamérica en este momento al ajuelense tal cual los números hablan por sí solos está compitiendo en la liga local lo está haciendo muy bien en la copa centroamericana qué decir y también en el torneo de copa está rindiendo como a otros equipos le gustaría por cierto Julio Deli Valdés era el técnico del Santos de Huápiles hasta ayer una vez finalizó el partido pues anunció que no continuaba en el banquillo y dijo que uno de los grandes motivos por el que tomaba la decisión era el desgaste esto tras ser eliminado de la copa está último en la tabla de Costa Rica y ahora eliminado en copa ya no hay ilusión y entiendo que un batallón que ya no quiere pelear necesita cambiar de capitán y bueno Deli Valdés alguna vez director técnico de Panamá ¿no? sí, correcto bien ¿te acordás lo que dijo Vladimir Quesada cuando fue eliminado el Zapriza de esta copa de Costa Rica? y a mí ¿qué me importa la copa? o sea sí nos lo dijo es un torneo que no importa mucho eso es para ustedes los periodistas pues tomando en cuenta ese contexto las declaraciones en su momento de Vladimir Quesada cuando terminó el partido ayer en las entrevistas a los jugadores de Alajuelense le hicieron referencia no ¿qué respondieron los jugadores manudos? ¿importa o no importa el torneo de copa? escuchemos a continuación alguno de ellos no a mí en los otros equipos no me interesa lo que piense a mí me interesa lo que piense nuestra dirigencia nuestro entrenador y cada uno de mis compañeros creo que si uno está en esta institución tiene que tiene que representar y y y salir a disputar todos los torneos y respetar cada torneo creo que un torneo de estos no se lo sacan de la manga sí porque sí porque queremos hacerlo hay una planificación hay un cronograma que la gente encargada tiene y y la forma de nosotros de respetarlos hacer las cosas lo mejor profesional posible bueno esto es la liga la liga es ganar desde liga menor nos enseñan a ganar cualquier tipo de torneo siempre lo llevamos en las venas en liga menor nos lo inculcan muchísimo y siento que la liga es eso ganar títulos lo irónico de todo eso es que fue justamente Santos Guapiles quien eliminó a Zapriza desde el punto de penal aquel túmulo que se levantó justo al momento de la ejecución y bueno buena respuesta de Leonel Moreira la verdad la verdad es que todo bien te tengo que darle toda la razón todos los torneos se importan en la dirigencia apuesta a ganar un proyecto ganador no se puede venir con excusas así que más Leonel Moreira menos Vladimir Esquesadas Vladimir Esquesadas se equivocó cuando hizo referencia al torneo de copa después cuando pasaron los días le volvieron a preguntar y dijo que se había malinterpretado aunque la verdad fue bastante claro sabes a qué creo que se refería el profe ya que se fue le voy a dar un paraguas para que camine por el camino de la soledad y la derrota yo creo que se refería a la poca afluencia de público se refería a nadie le importa por eso no se llenó o sea somos a prisa estamos de visitantes contra Santos Guapiles y ni así vino la gente se equivocó se equivocó al no renunciar al inicio del semestre después de perder la copa la supercopa y la recopa y la copa y la copa centroamericana también cuántas copas perdió Vladimir el rival de la liga deportiva alajuelense en la final se va a conocer hoy porque hoy se desarrolla la otra llave de semifinal que protagonizan Punta Arenas y Guadalupe hoy se conoce al rival será uno de estos dos equipos el que va a afrontar al alajuelense en la final de la copa de Costa Rica bien seguimos en la región centroamericana pero hablemos ahora de la liga de Honduras tras lo sucedido la semana anterior en el fútbol catracho con respecto a Motagua que quedó eliminado de la copa centroamericana y que luego el fin de semana jugando como local recibió cuatro goles del Real España el público en el estadio se hizo sentir y gritaban fuera Diego fuera Diego haciendo referencia a que no debía continuar en su puesto el director técnico de Motagua Diego Vázquez según se reporta hubo una reunión de la junta directiva del conjunto azul este miércoles para determinar el futuro de Diego Vázquez en el banquillo azul de momento no hay ninguna información que confirme algo por parte del club a través de sus redes y eso solo quiere decir algo Felipe Valencia el que cae autórmica sigue Diego y sigue Diego Martín Vázquez sigue el dieguismo champán como le dicen en Honduras al proyecto de Diego Martín mira yo te voy a decir algo hay cuatro realidades que conviven tranquilamente Diego Vázquez es el técnico más ganador de la historia de Motagua Motagua es el único equipo con chance de clasificar a la copa de campeones de la CONCACAF en Honduras es el único que tiene esa posibilidad Motagua está segundo por tanto y demás en la liga local si terminara el torneo en vueltas regulares estaría clasificado directo a semifinales y también es una realidad que no perdió ningún partido de tres contra Herediano son realidades sí o no? son realidades también es una realidad que Motagua ya se cansó de ver a los demás campeonatos esa es una quinta realidad está cansado de ver a la Olimpia levantar título tras título está cansado de no ganar clásicos de los cuatro disputados de este certamen no ha ganado ninguno y está cansado de no ser ni siquiera protagonista como lo era antes en los torneos internacionales ahora si me lo preguntás a mí Diego se tiene que mantener hasta el final de temporada porque el éxito o fracaso de este semestre tiene que ser absoluta responsabilidad suya y no puede venir ningún entrenador a recoger lo que ya sembró Diego Martín si se gana fue por Diego si se pierde fue por Diego también entiendo ese detalle aunque el asunto de que continuara Diego o no en la reunión no tiene que ver con el estado de Diego Vázquez o cómo va a quedar la figura de Diego Vázquez no tiene que ver con el futuro de Motagua los aficionados motagüenses la mayoría no todos pero si la mayoría consideran que el equipo tiene un buen plantel y que puede conseguir mejores resultados y consideran que esos resultados pueden llegar sin Diego Vázquez en el banquillo ahora comprendo lo que decís incluso me acuerdo la primera etapa de Diego Vázquez en Motagua hubo un momento en esos primeros meses que el público exigía la salida de Diego Vázquez porque los resultados no se le estaban dando vino en la junta directiva y respaldó el proyecto y después vino título tras título tras título tras título fue decisión de la junta directiva acá la responsabilidad más allá de lo que puede hacer Diego Vázquez como figura la responsabilidad recae directamente en la decisión que tomó la junta directiva que es respaldar a Diego Vázquez ahora yo te digo algo el resultado del fin de semana el 4-0 en contra como local más allá del tema físico emocional lo que ustedes quieran para mí si es un resultado que puede sacar a un técnico de su país mira sé que me lo decís a mí precisamente porque esa prisa no amagó para sacar a Vladimir Quesada con todo y que era tetracampeón tetracampeón campeón de copa y de todo lo demás en Costa Rica el todopoderoso sacó a su entrenador el tema es que Motagua si bien se manejaba en Honduras la posibilidad de la llegada de Walter Paté Centeno o Andrés Carevic alguna vez técnico de la Juelense la realidad es que el ciclón azul no estaba para traer un técnico de enorme nombre al fútbol hondureño como lo hizo Real España con Justin Campos y quizá por eso decidió mantener a Diego hasta final de semestre ahora me informan fuentes cercanas al entorno azul que la exigencia es de carácter obligatorio Montagua está obligado a clasificar a la copa de campeones de la CONCACAF y a quedar campeón de la liga nacional vamos a ver qué ocurre si una de esas dos cosas no se da porque antes de conocer al campeón de la liga hondureña vamos a conocer a los clasificados a la copa de campeones quizá esa llave contra Águila un duelo de Águilas va a ser lo que determinará deportivamente la continuidad o no de Diego Martín Vázquez así está el asunto en el fútbol catracho obviamente seguiremos informando cómo avanza el proyecto del equipo azul que esta temporada la realidad es que cuando se enfrenta a equipos denominados grandes no ha ganado contra ninguno ni contra Dirianjena en la copa centroamericana el campeón de Nicaragua el bicampeón de Nicaragua en partidos de peso en partidos importantes Motagua no ha podido y son en esos partidos donde se definen las cosas importantes así está el asunto bien nosotros nos preparamos para ir a una nueva pausa no se despeguen cuando retornemos nos metemos de lleno a la eliminatoria sudamericana rumbo a la copa del mundo vamos a la pausa volvemos con eso y más aquí en Gol por Gol América continuamos continuamos con más de Gol por Gol América regresó muchachos regresó la que era la eliminatoria más emocionante del planeta era era como que ahora entran seis yo entiendo eso de que clasifican tantos etcétera pero te pregunto ha perdido emoción para mí no emocionante sería ver a Brasil donde está si solo entraran cinco como antes ahora entran seis y el séptimo arrepentado pero si vos estás viendo un partido por ejemplo la pasada fecha FIFA los partidos que disfrutamos no estabas pensando en eso la emoción se mantiene a mí me sigue pareciendo una buena eliminatoria más allá de que sí está ese detalle de que clasifican casi todos no a nervio mete Brasil Brasil perdió otra Paraguay pasa nada no pasa nada porque saben que clasifican seis y el séptimo arrepentaje de todas maneras Uruguay sí esa sí está emocionante esa novelita de Uruguay esa sí está buena esa sí está emocionante justamente han brindado declaraciones los seleccionados charrúas en una verdadera semana caótica gracias a Luis Suárez y a Loco Bielsa Marco Oroná habló para los micrófonos y brindó sus percepciones previo al partido frente a la selección del Perú escuchamos contento orgulloso de poder estar acá en el país en pisar el complejo en la selección y disfrutando al máximo la lista tuvo alguna sorpresa tu nombre fue de los que más sorprendió porque tu carrera tampoco tuvo la notoriedad que ha tenido la de otras contale un poco a la gente cómo llegaste hasta acá de dónde venís a dónde estás ahora yo empecé en mi club de mi pueblo la Villa Fútbol Club se llama vivo en Villa Soriano pasé a préstamo por Barraca dos años después volví a mi club y salió la chance de ir a Universidad de Chile y ahora estoy estoy ahí también sos parte del Proceso Sub-20 que dirige Fabián Coito ese fue tu primer acercamiento a la selección ese mismo fue el primer acercamiento de hecho hay varios compañeros está la Vega también está Pablo Suárez como has hablado con ellos estamos a la 20 estamos a la mayor si la verdad que orgulloso y disfrutar el momento que estamos viviendo para el que no te tiene tan visto que podés decir de tu juego como es tu forma de jugar nada ofensivo defensivo si tengo que pisar el área lo piso y más que nada jugar jugar simple lo más simple que puedo un volante mixto volante moderno volante mixto como han sido estas primeras horas estos primeros días con jugadores como Valverde como Ugarte como te sentís estar al lado de ellos capaz que los admirabas los mirabas por la tele y ahora son tus compañeros si eso mismo también hablaba con unos compañeros los mirábamos por la tele y hoy estamos al lado de ellos entrenando entonces es una locura eso y más que nada disfrutarlo y aprender cada cosa de ellos te imaginas capaz que lo hablaste con tu familia el debut lo que puede llegar a ser jugar un partido con la camiseta de la selección mayor si un sueño la verdad que un sueño ojalá ojalá se pueda dar eso y si no bueno trabajar y seguir metiéndole dándole para adelante le podés decir a la gente acuérdense de mi nombre le podemos decir a la gente eso y así comienzan algunas carreras con mucha ilusión de poder representar al país así que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en ese próximo partido de Uruguay que es justo como visitante contra Perú en Perú la situación está complicada en cuanto a resultados se refiere el partido es mañana viernes escuchemos declaraciones de Pedro Galese el guardameta de la selección peruana refiriéndose a la situación actual del equipo Inca y a este duelo contra Uruguay veamos bueno el tema no estoy muy informado de de cómo está manejando el tema de del camerín de ellos pero no dudo que igual que nosotros que ellos se ponen la camiseta de Uruguay y van a querer ganar van a querer dar lo mejor de sí y no van a dejar de ser Uruguay el equipo fuerte que todos estamos acostumbrados a ver va a ser un partido muy difícil nosotros sabemos que estamos mal en la tabla queremos levantar como le dices son puntos que que tenemos que comenzar a sumar y bueno darle este este partido primero apuntemos este partido de Uruguay y y ver si si podemos sacar puntos que se nos viene tenemos que comenzar a sumar para eso necesitamos la unión del hincha la unión en el camerín que estamos unidos la misma unión de ustedes creo que Perú y la selección necesita de todos en estos momentos yo creo que en estos momentos no podemos salir a jugar a lo loco tenemos que ir poco a poco en estos momentos creo que hemos dado una imagen que estamos defendiendo bien tenemos que arrancar desde eso y estando en casa vamos a tener chance vamos a tener chance de hacerle daño a Uruguay bueno Pedro Galesi si no quiere atender la conferencia no la atiende aprenda de Gareca ese si ese si va y le prende fuego a los micrófonos ya le vamos a contar de que estoy hablando tenemos mucho de que hablar de verdad le confirmo Gago no sigue en las chivas se viene para boca y va a ser tremendo todo eso y más lo vamos a platicar luego de una pausa comercial eso es Gol por Gol América en la señal de Fox Deportes seguimos con más de Gol por Gol América a través de la pantalla de Fox Deportes es una fecha FIFA con partidos oficiales ya hablábamos justo el inicio del programa de la Liga de Naciones de CONCACAF también en el bloque anterior adelantábamos un poco de información del juego que nos espera mañana en la eliminatoria sudamericana entre Perú y la selección de Uruguay pero también en el horizonte hay partidos de preparación juegos amistosos y hablando del horizonte justo veamos cuáles son los próximos duelos que tendrá la selección mexicana de la mano de Javier Aguirre porque México tiene actividad este fin de semana así es que sería para la selección del Vasco ve usted 12 de octubre 2024 enfrenta México al Valencia de España si es el Valencia ese que juega en la primera división ese mero enfrentará a la selección mexicana luego clásico de la CONCACAF Pochettino y el Vasco se maten a duelo el 15 de octubre del 2024 luego tendrá que afrontar el Final Four de la Nation League esto en noviembre de este presente año todavía no se conoce al rival con exactitud pero podría ser cualquiera y la vuelta de ese partido sería también en el mes de noviembre de 2024 así que tiene dos amistosos y dos partidos oficiales el tri antes de que termine el presente año claro ya en esos cuartos de finales cuando comienza a verse o cuando esperamos ya tengamos un avance en cuanto a trabajo táctico de Javier Aguirre apenas contra el Valencia será su tercer partido desde su llegada recordemos que apenas debutó en la pasada fecha FIFA con dos resultados derrotando a Nueva Zelanda y empatando ante Canadá si no ha sido lo mejor para el Vasco pero bueno tiene esta fecha FIFA para ir creciendo el nivel futbolístico la selección de México ¿Qué debemos esperar de México en esta fecha FIFA? en esta fecha FIFA donde va a enfrentar al Valencia de España y también a Estados Unidos lo analizan nuestros compañeros de punto final a quienes saludamos como siempre es un gusto que nos acompañen aquí en Gol por Gol América los escuchamos queremos saber qué opinan de la selección mexicana de cara a estos partidos saludos figuras de Gol por Gol América como siempre un verdadero placer hoy en compañía de arriba del norte Ibero González y también Cecilio de los Santos Vicenzi para platicar de la selección mexicana que tiene dos partidos amistosos en esta fecha FIFA el primero contra la selección de Valencia o equipo equipo y también después contra Estados Unidos en Guadalajara en Puebla hay reportes de que se han vendido siete boletos nadie quiere ir a ese partido hasta el momento hasta el momento pero quedan algunos días yo sí quiero ir yo sí quiero ver qué pasa con la selección independientemente de que enfrenten al club de fútbol de Valencia mi Vero que está en el último lugar de la tabla en España ¿cómo estás? ¿cómo estás? Merca, mi Ceci amigos de Gol por Gol América un abrazo fuerte yo también quiero ir yo también quiero ir y ¿sabes qué? es algo muy interesante no podemos menospreciar o la selección mexicana menospreciar este tipo de partidos porque al final Javier Aguirre está saliendo a la cancha queriendo seguir conocer a sus jugadores todavía poner a prueba él ahorita no tiene ninguna urgencia ni de calificar ni cosas de estas entonces claro que son buenos partidos y el Valencia aún así que vaya en última posición a mí se me hace que lo positivo que tiene este equipo es que al final ellos llevan ya un buen rato jugando juntos todos se conocen traen muy buena racha futbolística mucho movimiento y eso puede ser de repente algo negativo para la selección mexicana así que puede ser un buen partido es un rival distinto coincido contigo en que no va a ser sencillo para la selección mexicana creo yo que es un partido que tenemos que disfrutar lo tenemos que ver para entender cuántos movimientos realiza Javier Aguirre en este once inicial ya la baja de Henry Martín ha sido confirmada y el Vasco en lugar de tener cuatro delanteros adiós Henry y pone un videocampista como es Eric Lira mi querido César ¿Cómo te va Jorge Carlos Mercadero? un placer estar contigo y con ver un saludo a toda la gente de Gol por Gol América lugar 18 en la tabla 6 puntos luego abajo está el Valladolid con 5 y Las Palmas con 3 puntos así está este equipo de Valencia en zona de descenso los naranjeros no, no están claro bajan 3 no, digo ahí está el tema a ver ¿por qué no va la gente? hasta el momento hasta el momento ¿por qué crees que no va la gente? porque evidentemente el rival arrastra no suma y viene arrastrando cosas que lo hicieron muy mal tal vez Valencia sea un buen escollo para México esa es la verdad yo pienso que sí un equipo que juega con línea de 5 con 2 volantes con 3 delanteros para ver de pronto que lo que va a poner en cancha el Vasco y por supuesto que es un entrenamiento para enfrentar Estados Unidos el fin de semana me parece que va por ahí el tema y ahora también el otro duelo contra Estados Unidos que va a ser el martes en la ciudad de Guadalajara pinta para ser atractivo pero acá yo quiero ver que el Vasco utilice lo mejor que tiene yo quiero pensar que va a utilizar a su cuadro top a su once ideal a su once de gala porque se sabe la rivalidad que existe con este país por lo que sí definitivamente hay que ponerle atención yo quiero pensar que sí va a tomar en cuenta a los que él cree que son los que están en el mejor momento el último que llegó a la convocatoria en México fue Rodrigo Huescas todos los demás ya entrenaron están básicamente listos para estos compromisos durante la semana el combinado nacional va a entrenar en el centro de alto rendimiento y lo hará insistimos con la baja de Henry Martín ¿qué tanto pesa? no creo que pese tanto para los tres delanteros más que trajo el Vasco que ahora nada más se va a quedar con tres ¿cómo viste a Berterame con la playera de la selección ahora que entrenó? lo vi pues digo al final le quedó bien digo le quedó bien pero me parece a mí que el 9-9 va a ser Raúl Jiménez el mejor 9 que hay en este país en este momento sobre todo ¿estás de acuerdo? en este momento anda muy bien el último partido dio una gran asistencia contra el Manchester City de Taquito además de los goles que ha marcado que tiene tres en esta temporada yo creo que Raúl no sé si juega si juega contra Valencia pero contra Estados Unidos juega Raúl ya veremos entonces gol por gol América saben que es un verdadero placer a nombre de mi Vero a nombre de mi Ceci gracias a Babay Figuras gracias gracias a ustedes por siempre compartirnos su punto de vista sobre diferentes temas en este caso los próximos duelos que tiene la selección mexicana México contra el Valencia el sábado entonces si habrá quien lo vea como un Sparrow tenga puerta abierta la verdad es que habría que apoyar a la selección mexicana no siempre tienes la oportunidad de verlo sobre todo en Puebla contra un rival europeo que está en mal momento y demás pero al final lo que vas a ver es a tu selección marcar goles y este es un rival al que le pueden caer bastante si no pregúntenle a Nueva Zelanda pero bien ese es el panorama de la selección mexicana que tendrá estos encuentros ante Valencia y Estados Unidos previo a los encuentros de ida y vuelta por el Final Four y otra selección que está en un tema similar porque también está esperando rival es justamente Panamá que va a jugar frente a los Estados Unidos le va a abrir el telón a Mauricio Pochettino y por ello vamos a escuchar lo que declaró Edgar Barça el jugador parameño hablando de este juego extraño ante los Estados Unidos escuchemos no pues la verdad que ya que no tuvimos la fecha FIFA de septiembre sabemos de que este es una fecha FIFA pues importante porque como tú dijiste hay puntos de ranking FIFA en juego son rivales que normalmente lo encontramos en eliminatoria y yo creo que pensando para lo que viene en noviembre este es una buena manera de preparar al equipo y saber de que lo que viene va a estar difícil entonces desde ahí ver el partido como lo que es un partido de alta exigencia que tenemos que estar por lo menos al nivel que tuvimos en Copa América no es presión pero desde ese punto tenemos que arrancar si queremos sacar buenos resultados contra Estados Unidos y Canadá la verdad que es muy sorprendido la verdad lo que lo que hemos crecido en cuanto a la generación pasada a esta desde desde la eliminatoria de Qatar la verdad que se ha visto un Panamá que ha hecho cosas diferentes la verdad y eso ha sido a la mentalidad también que por ahí el profe no ha traído además de la hambre que cada jugador de Panamá tiene cuando le toca jugar ya sea aquí o fuera contento la verdad muy contento porque ahora puedo ver a cada uno de los jugadores y los compañeros jugando fuera jugando con personalidad sabiendo de que puedan alcanzar cosas y se lo proponen y por ahí también el ejemplo de de los últimos que salieron los Blas Pérez los 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 Tejas los Gavilán que por ahí dejaron también esa bandera alta como se dice y la verdad contento la verdad porque hemos visto que tenemos casi 75 jugadores fuera jugando eso quiere decir que algo bueno estamos haciendo y bueno que estén todos preparados y estén listos cuando le toque jugar a la selección y poder traerlo acá son dos duelos de preparación que tiene programado la selección panameña para esta fecha FIFA primero contra Estados Unidos en el debut de Mauricio Pochettino y posteriormente el duelo amistoso contra Canadá dos rivales importantes Fíjate que me llama mucho la atención lo de Panamá porque la gente se olvida que tuvo muchas bajas en esa Copa América y aún así hicieron para mí un trabajo extraordinario más allá de que al final Colombia consigue un triunfo contundente ante ellos lo de ganarle a Estados Unidos lo de meterse la siguiente ronda ganando incluso a Bolivia también a dos rivales de Conmebol perdón ganando uno de Conmebol y a uno de CONCACAF que es potencia en el área me parece sobresaliente ahora habrá que ver cómo continúa la línea de trabajo Tomás Christensen esperando por supuesto rival en Nations League no ha tenido mucha oportunidad de medirse a grandes rivales luego de la Copa América y esta amistosa entre Estados Unidos siempre siempre te va a dejar algo atentos entonces mañana tendremos más información en la previa de estos partidos que se van a desarrollar el sábado nosotros nos preparamos para ir a una nueva pausa pero cuando retornemos vamos a darle lectura al comunicado que publicó Guadalajara las chivas de Guadalajara emitieron comunicado este día con respecto al futuro de Fernando Gago les contamos los detalles al volver aquí en Gol por Gol América continuamos continuamos con más de Gol por Gol América que ganas tenía de llegar a esta parte del programa a mí no me ha llamado nadie a mí no me ha llamado nadie yo sigo siendo de chivas dijo mi tío el mentiroso Fernando Gago ¿por qué lo digo? porque el día de hoy nos levantamos con la grata sorpresa de que las chivas de Guadalajara el rebaño sagrado ha emitido el siguiente comunicado donde palabras más palabras menos se han desvinculado de Fernando Gago esto dice el comunicado oficial de las chivas a nuestra afición y medios de comunicación el club deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de las chivas en las últimas horas Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto a su cuerpo técnico desde el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren atentamente Club Deportivo Guadalajara lo que voy a decir no es con el afán de defender a Fernando Gago pero no, solo lo voy a decir lo que también pudo haber pasado él el sábado dijo que Boca no lo había contactado eso fue el sábado cuando perdió el clásico tapatío ante Atlas y si fue el domingo ah estás aplicando la de y si te llama Román no, no esa me estás aplicando yo lo que te digo es que el sábado antes del sábado no había comunicaciones y si fue el domingo que le llamó Boca o sea pero existe que bueno que todavía hay personas de buen corazón como vos en el mundo que bueno que haya gente con esa limpieza no puede ser el domingo y se pusieron de acuerdo nuestros días no te puedes cambiar de país con una llamada de 30 minutos de distancia bueno no se puede Gustavo Martínez desde Argentina un gusto saludarte Gustavo hablemos sobre esta situación ya nos lo habías adelantado era cuestión de horas era un rumor que era cuestión de tiempo repito para que se volviera realidad no 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 Gustavo Martínez no miente Gustavo Martínez habla con fundamentos Gustavo como siempre 100% de efectividad lo que decís Gago se fue de las chivas como estás ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Felipe y un saludo también a Fox Deportes y toda la audiencia que nos ven Gol por Gol América sí evidentemente era una noticia que ya estaba confirmada nos descolocó un poco el fin de semana porque ahí aparecieron las versiones de que en el periodismo en la actualidad hay que cerciorar hay que llamar y hay que hacer muchas cuestiones para corroborar este tipo de informaciones que están fuertes porque a decir verdad fue muy inesperado a pesar de las gestiones desde este lado sostienen de que evidentemente hay algún pacto de silencio y eso fue lo que evidentemente ocurrió y ya después el malestar es notorio y es entendible lo cierto es que hubo un acuerdo con la institución argentina un pago de al menos millón y medio de dólares a los mexicanos para que ya quedara totalmente libre se subiera en un avión y en próximas horas o por qué no decir mejor día llegará el lunes para ponerse el busito de entrenador para un equipo que en el tiempo anterior lo recuerda como un futbolista muy representativo a pesar de todas las circunstancias la tarea de Gago ahora será enderezar las filas del conjunto que no tiene una temporada muy favorable y que militará el próximo año en el mundial de clubes una cita donde evidentemente Boca tendrá que mejorar con esquema ya averiguó nombres ya averiguó algunos sistemas también y bueno veremos entonces cómo va a ser el armado porque va a tener su debut el próximo fin de semana ante el conjunto de Tigre y después la Copa Argentina compañeros Gustavo tomando en cuenta que estamos en la previa de eliminator y demás solo para cerrar este tema de Fernando Gago aunque claro más adelante tendremos más espacio coméntanos cuál es la percepción que se tiene en Argentina porque nos imaginamos que el aficionado de Boca está viendo de manera positiva que un técnico deje un proyecto porque tiene el deseo de llegar al equipo Ceneise o sea son percepciones diferentes en Argentina de repente lo ven positivo pero acá parece que abandona el barco en Chivas de Guadalajara Bueno hay algo para tener en cuenta y también para decirle al hincha de Boca que la cosa no se le va a solucionar al menos en este año yo creo que Boca tendrá que hacer lo posible por clasificar a la Copa Libertadores del próximo año y tratar de ver cómo le va a ir en la Copa Argentina un técnico de tener un tiempo por lo menos de tres a cuatro meses para que la idea recién esté disponible y Gago con Aldo Sibi y Racing experiencias anteriores no tuvo buenos comienzos así si van a creer que en este año Boca va a cambiar de imagen lamentablemente tengo que decirle no va a ser posible ya que el técnico es recién llegado es un equipo que no lo conformó y creo que con todos estos argumentos se podría decir que lo que Gago va a hacer es miras al reto del siguiente año compañeros Bueno lo dicho Gustavo Martínez no miente Gago si mintió para mí si mintió cuando dijo que no lo habían llamado no te puedes cambiar de país así tan así por así quizás fue el domingo o el mismo sábado a medianoche que buena persona que sos repito ojalá más personas como Neptalibay en el mundo pero si te llama Román es complicado bueno dejamos ahí de momento lo dejamos en stand by el tema de Fernando Gago y regresamos al tema de las eliminatorias de la Conmebol eliminatorias de la Copa del Mundo la selección de Colombia señoras y señores va a tener importante cotejo y justamente vamos a escuchar lo que declaró el profesor Néstor Lorenzo previo al partido ante la selección de Bolivia duelo de altura escuchamos el de siempre ¿no? el de salir a ser protagonistas por supuesto que cada cada partido es una historia distinta el plan de juego varía de pronto la los los ejecutores también pero pero bueno Colombia viene a jugar y a ganar esa es la idea la parte física es importante la parte física también en cuanto al al vuelo de la pelota a las circunstancias de la liviandad que hay en esa altura donde la pelota vuela más rápido y todo eso lo hemos tratado de ir adaptado adaptando en esta semana de trabajo ¿no? con lo que hemos podido no es fácil hay jugadores que todavía no lograron hacer un entrenamiento siquiera porque llegaron ayer pero pero bueno estamos confiados estamos trabajando de la parte médica y física para atenuar esos efectos que pueden causar ahogo y después desde la parte futbolística también darle mucha confianza al equipo que es lo que lo que tiene que prevalecer en el juego ¿no? si bueno la sensación es de que va a ser un partido intenso Bolivia tiene un equipo que propone eso un equipo joven que va a tratar de imponernos el ritmo y bueno el desafío está en en nosotros manejar manejar el ritmo del partido ¿no? el que maneja la pelota de pronto puede manejar eso y vamos a a intentar desde el juego atenuar esa esa diferencia física por adaptación que tiene el equipo boliviano esas son declaraciones de parte del cuerpo técnico justo con el principal encargado Néstor Lorenzo ahora ¿qué piensan los jugadores los protagonistas? escuchemos lo que dijo John Lucumí jugador de Colombia en la previa del duelo que tendrán ante Bolivia bueno creo que eso es lo que venimos trabajando tratando de mecanizar esos movimientos y esas salidas para que obviamente sean muy cuidadosas pero muy claras para que así el equipo pueda tener el control del juego tratar de obviamente buscar al compañero libre tratar de obviamente dar un buen pase y ya como decía antes que con la calidad que tenemos la clase de jugadores que hay acá obviamente podemos hacer cosas muy importantes y haciendo eso podemos tener el control del juego entonces va a ser muy importante y esperamos obviamente adaptarnos lo más rápido posible cuando lleguemos y que obviamente esto nos ayude a ganar el partido bueno que creo que todos nos complementamos muy bien creo que en su momento que a todos nos ha tocado la oportunidad hemos sabido creo que aprovecharla y brindar lo mejor para el equipo creo que eso ya va a ser decisión del profe en el momento en que él decide analizar cual de todos nosotros ingresar al campo y puede estar en ese once inicial y nosotros estamos a disposición de poder dar lo mejor de poder obviamente adquirir esos conceptos que ellos nos vienen digamos haciendo asimilar en estos días y poder obviamente buscar el mejor resultado bien y lo visto el rostro de Néstor Lorenzo el rostro de Lucumi me dice que la visita a Bolivia es una que nadie quiere hacer con Mebol más allá de que Colombia se mantiene invicto en eliminatorias es una visita de verdad de verdad incómoda la que tendrán que hacer a Bolivia ya ni siquiera es en La Paz es en una zona todavía más alta en Colombia hay altura si vamos a ver cómo se adecua esto y qué nos dice la historia por eso vamos a ver las estadísticas lo que han dejado las visitas de Colombia a territorio boliviano justo lo vemos a continuación amigos y amigas Colombia visitando a Bolivia por eliminatoria se han disputado siete partidos ha ganado dos veces Colombia y ha ganado una vez Bolivia de resto han sido puros empates así que lidera la serie histórica Colombia visitando a Bolivia han nueve goles colombianos hay once goles bolivianos y ojo con este dato Colombia es la única única selección invicta en la presente eliminatoria sudamericana con cuatro triunfos y cuatro empates pero mira ahí está el dato y llama la atención como visitante Colombia generalmente saca puntos visitando a Bolivia pero acá la condición se complica porque lo señalabas es incluso una altura más alto que La Paz superior que La Paz para hablar sobre este partido saludamos nuevamente a nuestro compañero Gustavo Martínez Gustavo hablemos de este juego coméntanos qué medidas tomó la selección colombiana para trabajar esta visita que sabemos que no es una visita cualquiera se va a jugar en el estadio el alto y hablamos de una condición muy pero muy complicada de poder afrontar saludos bien la selección colombia enfrentará un reto muy importante en esta novena fecha del calendario de las eliminatorias al mundial del dos mil veintiséis con algo de quejas básicamente porque ha tenido muchos problemas en su entrenamiento en Cochabamba primero con el lugar donde iban a entrenar no hubo autorización entonces los dejaron prácticamente con autorización o permiso valga la redundancia para que estudiaran en el estadio Félix Capriles y ahí sucedieron algunos inconvenientes que se están dando a conocer unos posibles espionajes a los esquemas tácticos del subcampeón del continente creo que en ese sentido incluso Néstor Lorenzo expresó un poco de molestia anunció que iba a tomar cartas en el asunto siempre y cuando fueran necesarias pero yo creo que también esto no debe afectar las cosas que pasen en el campo lo otro ya es cuestión de esta antesala o esta previa un detalle importante es que hace un tiempo atrás en el 2016 si la memoria no me falla fue el último triunfo colombiano en estas tierras un escenario complicado más que tiene la altura de 4000 metros sobre el nivel del mar que evidentemente es complicado si a muchos equipos del sur del continente en Bogotá se les complicaba llegar o jugar más que todo con 2700 no quiero imaginar como sean 4000 metros de esa diferencia con respecto a las nómeras si quieren en un rato se las actualizo pero va a ser un partido en donde Colombia buscará estirar esa parte del tema del invicto que por ahora lo deja en la segunda colocación de la tabla de posiciones del calendario de la Copa del Mundo del 2026 la clasificatoria y lo dijiste y bien Gustavo es evidentemente un contexto terrible para cualquier selección no sé y te lo pregunto así más desde tu opinión de lo que consideras y lo que se maneja a nivel de prensa si hoy para mí si para mí hay un partido que se le puede permitir perder a la selección de Néstor Lorenzo tiene que ser este ya lo vimos con Venezuela los jugadores no podían ni siquiera levantar las piernas arriba del minuto 60 la altura es un tema que afecta muchísimo creo que como con Mebol no va a ser nada porque sigue siendo un territorio de fútbol profesional en Bolivia se puede jugar ahí se puede entre comillas jugar ahí y creo que una derrota no es algo que esté fuera del presupuesto de Colombia para esta tarde yo creo y yo me sostengo en lo que les indicaba en el contacto de inicio de esta semana yo creo que ya hoy con toda la tecnología que existe es un mito es un rumor se puede llegar a ganar porque si hoy gana Colombia debe ser considerado como victoria tradicional consiguió el objetivo no histórico es que Colombia logró soportar la adversidad no hay que jugar en diferentes condiciones y en algo nos reconocemos las eliminatorias de este continente es de este tipo de circunstancias de las cuestiones geográficas y por eso entre comillas son las más difíciles del planeta pero bueno le va a tocar mediar ante estas circunstancias Venezuela ya lo padeció Colombia tiene pronto jugadores un poco más representativos y esperemos que esta instancia de acomodamiento físico en Cochabamba le sirva a Colombia para evidentemente sacar un buen resultado con el equipo liderado por el señor Vargas adelante línea defensiva con Arias Sánchez Lucumí Mojica adelante va a estar Lerman conjunto con Ríos Arias James Rodríguez el hombre de Liverpool Díaz y también Córdoba equipos similares a los que vimos a mitad de año en territorio norteamericano compañeros perfecto Gustavo vamos a estar entonces a la expectativa de este duelo que está pronto a comenzar el partido entre Bolivia y Colombia por una nueva jornada de la eliminatoria sudamericana mañana tendremos nuevamente contacto contigo Gustavo para hablar de lo que pasa con este partido pero también nos vamos a mantener contigo porque cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de la selección de Argentina que hoy tiene acción por la eliminatoria nosotros vamos a la pausa ya retornamos con más aquí en Gol por Gol América seguimos con más esto es Gol por Gol América y continuamos palpitando una nueva jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo a la próxima Copa del Mundo hoy juega la campeona del mundo la bicampeona de América la también reciente campeona de la finalísima si hoy juega Argentina y lo hará como visitante contra Venezuela revisemos como llegan las dos selecciones a este duelo correspondiente a la fecha número 9 de la eliminatoria sudamericana 8 partidos para cada uno ha ganado 6 Argentina solamente ha ganado 2 Venezuela ha empatado 4 la vino tinto no ha empatado Argentina y los dos tienen la misma cantidad de derrotas esto deja el rendimiento de 75% para la escaloneta 42% para la bochaneta diferencia de gol 6 goles anotados 7 recibidos es que este partido contra Bolivia rompió todo en Venezuela mientras que Argentina ha anotado 2 eso lo ha recibido 4 la posesión en promedio en los partidos disputados hasta ahora Argentina maneja mucho la pelota se quedan irónicamente con la bocha 63% 43% los de Venezuela y la nota es offscore 6.85 para la minotito 7.08 para la albiceleste Argentina es líder de la eliminatoria con 18 puntos y Venezuela está en el puesto número 6 de la tabla de posiciones saludamos nuevamente a nuestro compañero Gustavo Martínez para hablar de la previa de este juego Gustavo coméntanos cómo estuvo el trayecto de la selección de Argentina todo lo que se vivió qué detalles conoces con respecto a ese viaje por el tema del huracán recordemos que Argentina estaba justo concentrada en Miami qué información conoces al respecto saludos Gustavo nuevamente bueno compañeros un viaje bastante extenso teniendo presente la cercanía entre comillas de Argentina Venezuela y diferentes cuestiones estrategias por parte del cuerpo técnico que pensó que la mejor opción para llegar a Venezuela era juntar a toda la delegación en el suelo de Miami en la casa de Lionel Messi ahí se juntaron pero lo que hay que aclarar también es el tema de relaciones internacionales de Venezuela con Estados Unidos por eso les tocó hacer un traslado o más bien utilizar una escala en Barranquilla en donde tomaron un vuelo para finalmente arribar a suelo venezolano teniendo en cuenta que además también estaba el asunto del huracán Milton que desafortunadamente dejó un saldo muy lamentable y esperamos obviamente que todas las residentes de esta parte del planeta no hayan visto afectadas muchas cuestiones en este sentido en conferencia de prensa el técnico de la selección se refirió al regreso de Messi habló también de estas circunstancias y lo que realmente ha sido esta experiencia un poco particular y rara de la llegada de la Argentina a suelo venezolano compañeros Gustavo a mí me va a hacer mucha falta el DIU ¿quién va a atajar en Argentina frente a Venezuela? ¿me puedes contar? Jerónimo Rulli el arquero titular que va a estar cuidando los palos es un portero que a decir verdad tiene los méritos recordemos que Franco Armani ya creo yo que finalizó su paso por la selección campeona del mundo y bicampeona continental en este sentido estar acompañado por una defensa conocida por la mayoría de los expertos que hablamos de deportes en este sector del continente estará Monina Otavendi y tal vez ahí habrá un cambio en la perspectiva Especela quien está con algunos asuntos médicos si no vos Especela va a ser Martínez al otro lado Tagliafico adelante la presencia de Paul también Enzo Fernández en compañía de Paredes junto a los Shelso y arriba la presencia de Ligo Messi que se reincorpora al equipo nacional en conjunto con Julián Álvarez Escalón y sigue apostando por la araña del Atlético de Madrid que evidentemente le dio resultados muy interesantes en el mundial pero en los últimos partidos la cuestión y la pelotita la convocó el Toro Martínez creo yo que va a ser una excelente alternativa a pesar de que en Venezuela confían de que evidentemente saben cómo detenerlos tienen un equipo totalmente importante y bueno vamos a ver si le harán un gran partido un detalle para remarcar compañeros es que Argentina no pierde con Venezuela desde el 2019 y si mal no estoy fue en un partido amistoso perfecto obviamente Gustavo lo que llama la atención más allá del juego eliminatorio como tal es el regreso de Messi que no jugaba con la selección desde la final de la pasada Copa América donde se lesionó en esa final contra Colombia final que terminan ganando en el Inter Miami trataron con mucha calma su lesión y regresó hasta que estuviera al 100% nos imaginamos que base a ese contexto sumarán los minutos que deseen no hay ningún impedimento físico que lo deje sin algunos minutos en esta fecha FIFA y en este ciclo Nepta y Felipe y toda la audiencia hemos percibido un Lionel que no ha estado prácticamente todos los partidos con el rendimiento los minutos deseados teniendo en cuenta la importancia que es de este futbolista otro asunto también es que si no termina el tiempo reglamentario se sabe que en los últimos tiempos Argentina comenzó a adecuar un esquema con muchas caras nuevas que evidentemente dan soluciones ante ausencias de futbolistas representativos entonces creo yo que la presencia de Lionel lo que hace es básicamente arengar para que los demás jueguen en su máximo nivel y se puedan conseguir los resultados ya Lionel creo que también brindó muchas alegrías al pueblo argentino seguirá brindando sonrisas pero ya es el momento en donde ya tiene otro tipo de visiones el cuerpo también ha tenido algunas molestias en los últimos tiempos entonces será el momento de darle la aposta a los siguientes en una generación que bueno tuvo grandes méritos encabezados también con la gran categoría de futbolistas y este ideólogo que a decir verdad sigue sorprendiendo como es el caso de Scaloni ganen pierdan no empaten creo yo que Argentina por ahora quiere es clasificarse lo más pronto posible al mundial oigan seguidores de la FIFA el campeón no tendría que estar en estas cuestiones hizo lo que hizo ganó a nivel continental hay que hacerle la excepción y deberían estar directamente en la copa y no con este proceso pero bueno ustedes saben que con el cambio de esquemas formatos evidentemente estas circunstancias suceden y a nosotros nos permiten la posibilidad de estar de cerca informándoles y comunicándoles de estas novedades en cara a la fecha eliminatoria compañeros perfecto Gustavo excelente información como siempre ya sabemos que no está Adivala Nico González por tema de lesión abrazo grande Gustavo estaremos por supuesto al pendiente de toda la información que se brinde desde Colombia y la Argentina con vos perfecto compañeros nos reencontraremos en otro momento saludos bien teníamos el contacto con Gustavo Martínez y justo para estar claros de lo que se juega este día pasemos a revisar cómo está la tabla de posiciones y cuáles son los duelos programados para hoy en la eliminatoria de Sudamérica así está la tabla de posiciones Argentina es primero con 18 puntos segundo está Colombia con 16 Uruguay tercero con 15 Ecuador está cuarto con 11 Brasil está quinto uy que nervios con 10 puntitos Venezuela está sexto con 10 y hasta ahí irían todos al mundial Paraguay de Alfaro estaría en el repechaje con 9 Bolivia tiene 9 luego de hacerse fuerte como local luego de asfixiar a sus rivales como local y Chile y el Perú están últimos con 5 y 3 puntos respectivamente quienes juegan el día de hoy lo vemos ahí están son 4 partidos para hoy dentro de muy poco comenzará el juego entre Bolivia y Colombia también Ecuador recibirá Paraguay regresa Gustavo Alfaro mira a Ecuador bueno pero ahora dirigiendo Paraguay Venezuela contra Argentina y hoy también Chile contra Brasil la jornada 9 va a finalizar este viernes con el duelo entre Perú y Uruguay resista o sea Pillaga resista con esa información nosotros nos vamos a una nueva pausa pero no se despeguen cuando retornemos vamos a hablar más a profundidad de ese duelo entre Chile y Brasil en lo deportivo y lo que se dijo también en conferencia de prensa porque Ricardo Gareca no se anduvo con cosas le contamos al volver aquí en Gol por Gol América Continuamos con más de Gol por Gol América seguimos vaticinando la pasión de las eliminatorias de la Conmebol Argentina juega contra Venezuela y Chile va a enfrentar a Brasil do Brasil que dijo Ricardo Gareca lo escuchamos a continuación Yo creo que el pesimismo el pesimismo o sea de lo que hablas del pesimismo no es que está insertado en la selección al contrario el pesimismo está insertado en el entorno de la selección que es otra cosa totalmente diferente siempre nosotros que estamos dentro de lo que es el fútbol de tantos años siempre tenemos somos optimistas ante cualquier situación siempre queremos revertir la situación siempre queremos cambiar el rumbo de todo lo que pasa que el entorno de la selección muchas veces no es el ideal ¿por qué? porque hay opiniones porque hay críticas y porque cuando los resultados no se dan precisamente reina ese pesimismo lo más importante es lo que un grupo o lo que nosotros internamente siempre queremos precisamente dar vuelta a todo eso y es muy difícil dar vuelta desde el pesimismo por el contrario siempre hay un optimismo de parte nuestra que hace que o no solamente en el caso nuestro sino en el caso de clubes en el caso de selecciones logran esos grupos revertir la situación y yo visualizo un partido como lo que en general creo que todos visualizamos un partido difícil complicado bueno vamos a tratar de imponer también nosotros estamos en nuestra condición de local con nuestra gente eso es algo importante que también corre a favor nuestra entonces un partido muy diputado quizás a lo mejor con alguna mayor iniciativa de Brasil no lo sé muchas veces viste uno vislumbra una cosa presiente una cosa y sucede todo lo contrario entonces yo lo que anhelo fundamentalmente es que Chile pueda ejercer un determinado protagonismo siempre tuve la intención desde que asumimos de que Chile asuma ese protagonismo que tiene que asumir bueno es lo que es lo que anhelo pero viste es muy difícil es muy difícil analizar esta clase de partido porque bueno lo que vos en tu introducción dijiste es un partido de difícil de difícil visualización visualización o sea uno no no es fácil visualizarlo uno intenta intenta controlar para después ver por supuesto atacar y tratar de ganar el partido siempre no hay ningún técnico que no planifique los partidos como para ganarlo siempre todos nosotros planificamos los partidos para ganarlo lo que pasa es que bueno con los rivales que uno va enfrentando va intentando también neutralizar su potencial bien ahí estaban las declaraciones de Ricardo Gareca hablando del tema deportivo de cómo va a encarar este duelo y así llegan las dos elecciones al partido de hoy ocho partidos para cada uno desde ahora un triunfo para Chile tres para Brasil dos empates para Chile uno para Brasil cinco derrotas para Chile y cuatro para Brasil Maraguay Argentina Uruguay y quién me falta Colombia rendimiento 21% de Chile terrible 42% de Brasil es Brasil se va a meter al mundial sea como sea la diferencia de gol Brasil ha anotado nueve ha recibido ocho mientras que Chile ha anotado cuatro ha recibido doce tres veces más de lo que anota 56% de posesión en promedio para Chile 64 para Brasil y la nota soft score muy similar 6.78 para la Roja 6.91 para la Canarinha así están los datos de estas dos selecciones que se enfrentan hoy ambas con la necesidad de ganar para no complicarse en la tabla de posiciones ahora ya vimos la parte tranquila de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca muy jovial hablaba del partido lo difícil que es enfrentar a Brasil perfecto en medio de la conferencia de prensa obviamente le hicieron referencia a las declaraciones que brindó hace poco Arturo Vidal diciendo que tenía que llamar a otros jugadores con experiencia etcétera etcétera Ricardo Gareca fue claro y dijo que no está molesto con nadie que si entiende que haya disgustos en algunos sectores pero que no está dispuesto a discutir con los periodistas ¿por qué? escuchemos a continuación su punto de vista la situación que estamos no me gusta quiero revertir esta situación por sobre todas las cosas pero no es que esté molesto con ustedes esté molesto con las opiniones no me molesta la verdad les digo la verdad o sea con total honestidad no me molesta porque no si hay algo capacitado hay quien capacita porque estamos en el fútbol ustedes no son técnicos yo soy técnico porque me dedico a todo esto no saben lo que es ser técnico pueden opinar y eso yo lo respeto la opinión pero nunca van a poder saber de este lugar porque no son no son profesionales como soy yo como somos los técnicos que nos dedicamos que nos dedicamos a esto y esto no lo tomen como un acto de soberbia o como una declaración de soberbia hay que ser director técnico para hablar con propiedad pero si uno puede opinar es materia opinable uno puede criticar esto me gusta esto no me gusta lo pueden hacer ¿cómo no lo van a poder hacer? ahora yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos no saben lo que no saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que de pronto son figuras y que de pronto vienen son figuras millonarios y que se dedican y uno tiene que tomar decisiones porque ustedes no las pueden tomar porque no han estudiado la carrera de técnico o no lo han contratado o no han tenido un proceso de director técnico entonces es lo mismo que yo me quiero poner opinar de medicina no puedo ponerme opinar puedo dar una opinión de medicina puedo decir ¿por qué no tomás un paracetamol? ¿por qué no? estás equipado toma algo pero no puedo opinar o sea mejor dicho no puedo hablar con propiedad puedo opinar simplemente pero nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones o sea ¿por qué? porque me he dedicado yo a todo esto los técnicos somos los que sabemos todo este tipo de cosas pero ¿podemos aceptar las críticas y las opiniones? ¿cómo que no? o sea por eso no me molesta y por eso uno está preparado para todo esto por eso uno se dedicó a todo esto más que nada ¿no? por eso todo lo que tenga que ver con opiniones todo lo que tenga que ver con crítica todo lo que tenga que ver con el disgusto de la gente o algo por el estilo lo hemos mamado toda la vida toda la vida he sido un profesional de jugador y he sido un profesional de director técnico así que quédense tranquilos que respecto a eso no tengo ningún tipo de problema no yo no voy a decir nada ¿vos sos técnico? no no soy técnico pero sos doctor no tampoco entonces no puedes decir nada no se puede se calentó no está tensísimo el ambiente en Chile imagino que recibir a Brasil enfrentarlo no es nada lindo pero profe tranquilo tranquilo tan difícil es pedir un abrazo se calentó Ricardo Gareca creo que se equivocó en la comparación que hace tampoco no no viene al caso y el único que puede contestar en todo caso es el doctor Bilardo porque era entrenador y también doctor él le puede decir está mal Gareca está mal y mira que a lo largo de todo el continente y creo que en Chile no es la excepción hay varios periodistas que ya también tienen el título de director técnico entiendo que de repente se siente incómodo con algunas preguntas ¿saben cuál es el verdadero problema? que los resultados no lo están respaldando entonces cuando no conseguís los resultados las críticas te pueden incomodar más porque las decisiones que están tomando que en este caso Ricardo Gareca pues no están funcionando creo que todo tiene que ver con ese tema está penúltimo profe yo no necesito ser matemático para saber que usted no va al mundial y todavía tiene opciones bueno pero ahorita no ahorita no así llegamos al final de esta edición de Gol por Gol América gracias Felipe sin honor Néptaro vemos la próxima para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal! Gracias.